Yo soy dramaturga, soy guionista, delegada cultural de Argentores, representando a los autores que están en las provincias. El trabajo que estoy haciendo como guionista es justamente trabajar sobre el paisaje y la función dramática del paisaje, y cómo el paisaje aporta características únicas a cada una de las historias. Esto es lo que yo vine a trabajar este fin de semana. Creo que es importante que hagamos hincapié dentro de las historias en esto, en lo que nos es particular, en lo que nos es caro porque es querido, porque es único para nuestro mundo afectivo y que podamos llevar adelante esto. Bueno, la verdad que para mí fue una alegría haber estado este fin de semana trabajando con un grupo de gente realmente muy talentosa, cada uno de ellos investigando y profundizando en las historias que han podido comenzar a desarrollar. Y además esto que ellos escriben es el capital de los autores el día de mañana. venir a hablar sobre el derecho de autor y la importancia no sólo de capacitarse técnicamente de los autores, sino de saber que hay una entidad que puede ayudarlos y protegerlos en lo que hace a la producción de ficción, a los contenidos. Muchas gracias por la invitación y porque florezca esta ley de medias para todos. ¡Gracias!